Hola, soy Fernando Urribarri y me gustaría invitarlos al diplomado Nuevas Fronteras de la Técnica Analítica, el pensamiento clínico de André Grini. Vamos a estudiar las innovaciones y extensiones de la práctica analítica propias del psicoanálisis contemporáneo. Sabemos que el pensamiento clínico contemporáneo es la respuesta creativa del analista a los desafíos que la destructividad radical plantea en las diversas formas que adquiere en el malestar contemporáneo. En especial, vamos a procurar profundizar en el trabajo psíquico del analista, en sus procesos terciarios y en todo lo que concierne a la función simbolizante del analista más allá de la técnica clásica de la interpretación y la construcción analíticas. Espero que les resulte interesante y me permite invitarlos a compartir este viaje. Muchas gracias.